Bueno, llegó la hora de la nominación al azar. Por ahí hemos preparado las cartas traicioneras, señor director. Veálas por ahí. Vente, Mish, vente para que juguemos juntos, ¿ok? Mira, aquí tenemos las 62 cartas de una barra, 52, perdón. Son 52 cartas del uno hasta el rey, ¿ok? ¿Cómo te gustaría que fuese la dinámica? Ahí tenemos cuatro panelistas y tenemos que coger al azar al primer nominador. Es que yo soy la reina de la semana, entonces yo te voy a decir cómo, ¿ok? Tú eres la jefa, tú eres la jefa. O sea, que las chicas, los chicos, chiques, párense en una de las cartas que ustedes escojan. En la que quieran, ¿no? En la que quieran, sí. Solamente se paran, no la tienen que agarrar, ¿ok? Sí, no, no, no. Ya tenemos a cada uno de ellos ahí parados en cada uno. ¿Están seguros que esa es la que quieren? Sí, no la quieren cambiar, ¿eh? ¿No la quieren cambiar? Pueden cambiar, porque, ¿qué te parece que les haya ganado la reina? Ah, bueno, en este caso la reina sería la más alta y el uno, el azar, sería el más bajo. ¿Quién gana o quién pierde? Pues el que tenga la reina, pero si solo es la reina. ¿Quién pierde? ¿El más bajo o el más alto? El más bajo, mejor. Ok, el más bajo, ¿ok? El uno es el más bajo, ¿ok? No, que el az. Ah, el az, el uno y el otro. El az es el más bajo. Vamos a empezar, ¿con quién te gustaría que levante primero? ¿Seguras que no sé quién cambió? ¿Quién te gustaría que levante primero? Este, Kerly. Kerly, vamos a ver, levanta tu carta, vamos. A ti te hablaron de mí, Michelle. Yo te ayudo, yo te ayudo, vamos a ver. Ay, unidad. Diez, es bueno, es bueno, es bueno. ¿Cómo le hablo? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Toma, Kelly. Dios mío, que me salga. Vamos, Alex. Dame la cara, dame la cara. Ay, Dios mío, la suerte que tengo yo. A ver, a ver. Uy, lo veo feo para la foto. Agárrala ahí. Vanessa o... No, 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 pues Carla. Carlita. Eso es lo que le digo, ¿no? Vamos a ver, Carlita. Uy, por poquito te salvaste. Con Vane quiero ser amiga y rival. Vamos, vamos. Bueno, vamos a ver, si este es el as, sería Vane. Si no, el primer nominado sería, ¿quién? Pues nada, ya. Tenemos el dos, tenemos el tres, tenemos el diez. Que sea caballero. ¿Qué es? Ay, no, no. No, no, no. Va a regresar. Dios mío. ¿Qué? El tres, primer nominado. Alex, no olvides. El nominado. ¡Vamos, caballero! 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 Sí, en Siéntese Quien Pueda. Gracias, Mitch. Oiga, mañana le vamos a hacer la sesión de preguntas a Mitch. Mañana prepárate porque te vas a tener que someter a todas las preguntas de los muchachos. ¿Están listas? ¡Uy, tengo miedo! ¡Vamos, yo nací lista! Bueno, vamos, familia. Mañana no se lo pierdan, me están maravillosos. ¡Eso! Y te pueden preguntar todo. Con todo. Muchachos, se les puede preguntar todo. Nos vemos mañana a la una de la tarde por Univision. Esto es Siéntese Quien Pueda. Siéntese Quien Pueda, Quien Pueda, Quien Pueda. La silla está puesta para... ...noche suerte. ¡Vamos, Chien Pueda.